El verde, lo dice todo el suerte, se mueve el partido, ve el perro, grita y dice mucha gente Habrá tú mi buen amigo, será el próximo residencial Desde el primero de julio, tocaremos con el verde Habrá tú mi buen amigo, estamos contigo, dice la gente Porque el verde es el camino y se la roba con el verde Se escucha ya y se grita ya se va a ganar Por abajo montaremos el buen del verde, llena el banco del verde Habrá tú mi candidato, mi presidente Eso, todo necesitará mi trabajo, todos ganamos, vamos, será Habrá tú mi candidato, mi futuro presidente Senado hoy está contigo, ya lo dice mucha gente Habrá tú mi buen amigo y mi futuro presidente Desde el primero de julio, tocaremos con el verde Habrá tú mi buen amigo, estamos contigo, dice la gente Porque el verde es el camino y se la roba con el verde Se escucha ya y se grita ya se va a ganar Por abajo montaremos el buen del verde, llena el banco del verde Habrá tú mi candidato, mi presidente Con la necesidad y trabajo, todos ganamos, vamos, será no Por abrazos nuestro próximo presidente Échenle las palmas señores a nuestro candidato Ok, vamos a llevar el proyecto de la música Mientras se acomoda por allá toda la gente Ya contamos con la presencia de nuestro candidato El ciudadano Abraham Cruz por el partido verde Así es que vamos a llevar, si su lema lo dice Con honestidad y trabajo a todos los ganados Vamos a llevar el proyecto de la música Gracias a toda la gente que nos acompaña Ya tenemos por acá la presencia de nuestro candidato Por el partido verde ecologista Abraham Cruz Vamos a llevar la buena música Para después pasar por ahí los micrófonos Y proseguir con el protocolo de este programa Vamos a llevar por ahí el siguiente tema Con todo cariño, buenos días ¡Buenesticias y becas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!